Música Estas bicicletas son increíbles Se las puede dejar en cualquier lado y se queda ahí tranquilamente Bienvenidos a mi canal familia Genro Naga aquí de vuelta Y ya saben estoy en Tailandia Estoy en el norte de Tailandia en un lugar que se llama Chiang Mai Una de mis ciudades preferidas en todo este hermoso país Y el día de hoy quería contarles algo bastante digamos personal Personal porque ya llevo viviendo en Tailandia digamos por temporadas Llevo viviendo como 6 meses, 5 meses más o menos Y contamos los días, idas y vueltas Y el día de hoy quiero contarles por qué me encanta vivir en este país Y por qué lo elegí Así que comencemos con el video de hoy Música Familión yo soy una persona que le gusta viajar digamos muy despacio Como ustedes saben me quedo en lugares por bastante tiempo Y si encuentro un lugar que me agrada Que me gusta Busco una excusa razonable Para quedarme en ese lugar A ver yo salí de Perú hace 3 años y medio Y siempre cuando tú viajas digamos a tiempo completo Y por largos periodos tienes que encontrar un lugar para acomodarte Llamarlo casa Tener un poquito de rutina Porque digamos moverte todo el tiempo no es tan bueno Yo hace 2015 exactamente en noviembre llegué a Tailandia Y era mi sueño llegar aquí Llegué a un festival exactamente que se llama Jipeng Que ustedes si no lo han visto voy a dejar el link en la descripción Y me enamoré de este lugar Me enamoré de su gente Me enamoré de su comida Me enamoré de la cultura De la cultura De la religión De todo este lugar en general Y decidí Decidí volver por un tiempo indeterminado ¿Por qué elegiste un lugar que está muy lejos de tu casa? Y muy caro para volver a tu casa Y porque tiene diferentes factores y razones Para que yo haya elegido este lugar Y se la voy explicando un poquito a lo largo de este video Que va a estar muy interesante Así que quédese hasta el final Que llegue a la avenida Y no quiero morir Lo complicado de este tráfico Es que todo es diferente al de nosotros Todo va al revés Si se podría decir así Ellos manejan a la izquierda Nosotros a la derecha Así que mi costumbre A mi cabeza está confundida ahorita Pero tengo que acostumbrarme rápido Si no voy a morir Casi se cae No les digo Que peligroso Hacemos esta cosita Y suena Listo De hecho una vez vine a comer acá A mi me gustó Es como un guiso de carne envuelto en huevo Pero no sé su nombre Así que le tomé una foto Y siempre que vengo y lo quiero Se lo pido A ver Esta es una de las primeras razones Muchachos, familia Que les tengo que decir Sobre por qué vine a vivir a Tailandia Y me fue muy fácil elegir este lugar Porque la comida es excelente Es deliciosa Es súper picante Es exquisita Los sabores Es una explosión de sabores Colores en tu boca Que jamás no la podías explicar Yo he vivido en lugares como Brasil Rusia Estados Unidos Que nunca me llegué a acostumbrar A la comida Y me costaba Me costaba Porque ya Te aburres la comida Creo que es un componente básico Y rutinario De tu día a día Comer Y a mí me hace feliz Personalmente Y es muy importante para mí Que un lugar tenga comida rica Y Tailandia lo tiene La comida es deliciosa Los ajíes que tienen aquí Los aromas Es simplemente Es espectacular La verdad Y ahorita he pedido este platito Se lo vamos a hacer rápidamente Para que vean Por qué les digo Todo esto En esta delicia No es secreto Que Tailandia tiene la mejor comida callejera del mundo Como les dije Es un huevo Que está Cubriendo Tapando Escondiendo Un guisito de carne Es espectacular Un poquito picantito Pero ustedes también tienen Todos los picantes del mundo A su alrededor Eso sí Tengan cuidado Porque un par de veces he salido llorando Pero este es un manjar Que todavía No lo puedo creer Que él esté comiendo En el mismo Tailandia Porque estoy seguro Que no en muchas partes del mundo La puedes encontrar Así auténtico Y así de barato ¿Cuánto? Sí, sí ¿Por qué? Ese es el super plato de comida Más La suspita Me costó La ridícula suma De un dólar Y eso es lo que quiero Hablar en este momento Cuando ustedes me vean Vistiendo estos pantalones Tailandeses Es porque No tengo ropa limpia Así que tengo un deber Que cumplir en estos momentos Y es Hacer Limpieza Ok, la lavandería aquí ¿Cómo funciona? Yo encontré esta hace muy poquito Y es autoservicio Y cuesta solamente Por 5 kilos Lavado y secado Te sale 80 watts Que son 2 dólares Con 60 centavos De dólar O 8 soles Por toda la lavada De toda mi ropa Es súper súper barato Ok, tengo 25 minutos Para esperar Así que tenemos tiempo Para hablar Familia De la segunda razón Por qué me encanta Vivir en este país En esta ciudad Prácticamente Que es Chiang Mai Por los precios A ver Comida En ningún lugar del mundo Bueno, en Asia Generalmente se paga Bueno, cuando yo llegué aquí Jamás creía Lo que la gente me decía A la hora de llegar aquí Si Asia es muy barato Va a pagar un dólar por comida Va a pagar 20 centimos Por esto Va a pagar esto Por esto Y jamás lo creía Hasta que llegué acá Y vi la realidad Y vi la realidad de aquí Es extremadamente barato Y lo que nosotros estamos acostumbrados En Sudamérica Especialmente en Perú No sé si en otros países Yo creo que es muy parecido La realidad es muy parecida En toda Sudamérica Latinoamérica en general Bueno, como en Perú Por ejemplo Los precios en Perú El costo-beneficio Son tan altos En estos momentos En la ciudad de Lima Por lo menos Que para tener algo de calidad Tienes que pagar muchísimo dinero Entonces El costo-beneficio Es muy bajo A lo contrario de aquí Que aquí puedes pagar muy poco Y tener algo de mucha calidad Como el tema de comida Por ejemplo Les pongo Un ejemplo bastante claro Que en Perú pagaba 300 dólares 250 dólares Por una habitación Que era enana Y venía sin internet Sin nada Cerca del barrio más Digamos Ostentoso de Lima Y aquí En el mejor barrio Que es el centro de la ciudad Pago 180 dólares por mes Por una habitación Que tiene todo cubierto Todo lo básico cubierto Para que vean Que por qué mucha gente Elige esta ciudad Para vivir O a este país Para mudarse Si quieres ser un nómada digital O vivir y trabajar En el camino Creo que Tailandia Es uno de los lugares Más agradables Y accesibles Para vivir En el planeta En estos momentos Ok Y ahora sí Vamos a hablar Algo importante Hablemos del clima Ok Yo vengo de un país De un país Que es Más o menos 6 o 5 meses de sol Y 7 meses De panza De burro Que decimos Esto es todo nublado No se puede ver el sol Jamás sale el sol Durante esos 7 meses Casi Y aquí El clima Ustedes no saben Yo he estado persiguiendo El calor Durante mis 3 años y medio Fuera de Perú He estado en verano En casi todo Puede ser que estaba Salvo en Rusia Que estuvo un poquito frío Pero aquí en Tailandia Es calor absolutamente Todo el año Lo mínimo que baja aquí Bueno más en Chiang Mai En esta parte donde yo estoy Baja a 22 grados Que es lo más frío Que pueden encontrar aquí Ay Y es por eso que vine para acá Porque también me gustó muchísimo El clima Ahora Depende de la temporada Yo lo separo en 3 climas Que uno es el clima seco O el clima que no hay lluvia Que es desde noviembre a marzo Digamos De marzo a junio o mayo Que es el Mocky Season De hace demasiado calor Llega a 40 y pico de Celsius En esos 2 meses y medio Que es insoportable Ahí yo siempre escapo de este lugar Trato de no venir Y esa es la temporada de monzones Que viene de junio A noviembre A octubre Más o menos Cada periodo está cambiando mucho Por el tema de calentamiento global Así que eso tiene que tenerlo en cuenta también Temporada lluvia es loca Porque hace Como ustedes vieron Hace un ratito Estás en el sol Ahora yo vio a cántaros Ya paró Esperemos que apare Porque si no No va a poder grabar nada más Pero sí El clima aquí Bastante impredecible Dentro de lo perecible Que es de las temporadas Así que si vienen para acá Tienen que saber Que va a pasar esto siempre Pero es delicioso A mí me encanta el calor Si no les gusta la humedad Pues les recomiendo que no vengan aquí Porque este lugar es muy húmedo Y en general El clima a mí me encanta Es por eso que también decidí Estar aquí Porque es una de las cosas Que me llamó la atención Y es por eso también Que digamos Ayudó mucho la decisión De venir para acá Para vivir Y la razón De quedarme por aquí Fue la cultura Honestamente Es una cultura más bella Que he experimentado en mi vida El tema de la religión También ayuda mucho acá Porque fue tan diferente Algo que yo tenía Digamos Tan clavado en mi ser Que es la religión católica Que yo crecí con esa religión Aquí es todo budista Aquí en vez de iglesias Son templos Yo vivo en un lugar Donde camino Y puedo encontrar templos En cualquier lado Aquí la religión Es muy fuerte todavía Es más La gente adora mucho Lo que es Buda Todavía le deja ofrendas Tienes que respetar Las reglas religiosas Muchísimas veces Siempre tienes que saber Algunas cosas Antes de venir al país Con el tema religioso Porque es muy delicado aquí Todavía en Tailandia Y eso es mucho Me llamó la atención En el tema de la cultura En general Cómo saludan El idioma La comida Todo eso Empaquetado Fue como un plus Para mí Para quedarme En este país Y digamos Experimentarlo de manera Más profunda Me encanta muchísimo Yo aprendí muchísimo Sobre qué son los monjes El tema del budismo El tema del clima Cuándo correr Cuándo quedarme en un lugar Porque ya comenzó a llorar Luego Creo que esto es una de las razones Que ustedes van a entender Bastante bien Los que viven en Sudamérica O en Latinoamérica En general Es la seguridad Jamás he tenido ningún problema Con seguridad En este lugar Es más Jamás me he sentido tan seguro Ni siquiera en Europa Tan seguro En un lugar como es en Tailandia O en general En la sudeste asiático Me he sentido muy seguro Con todas mis cosas Puedo dejar la bicicleta Sin candado He dejado la moto Con la llave puesta Y con mi billetera En el guantero Y no ha pasado Absolutamente nada Es más Yo me sorprendía Porque uno viene con esa mochila cultural De su país De agarrar todo Cerrar todo De desconfiar de todo el mundo Acá es mucho más relajado Mentalmente No te cansas tanto En el día a día Porque siempre nosotros salimos A la defensiva Más yo en Lima Salía de la defensiva Porque no quería que me pase nada Jamás he visto un robo He salido robo Sí Pero es en lugares más turísticos Donde la gente está más corrupta quizás Pero lugares así Donde tú vives Como Chiang Mai Caminar a la noche Sin tener que mirar atrás A cada rato O sentir pasos Y no voltear Porque sabes que no va a pasar nada Es una de las cosas Que yo valoro mucho De vivir en Tailandia Y quizás fue Una de las cosas más fuertes También para venir acá Aparte del precio ¿Tienes un cambio? ¿Algo cambio? No, no ¿Tienes un cambio? Sí, voy a beber Ok, abres aquí A ver, vamos a ver Vamos a ver la magia Oh, vamos a beber No, no No es caliente No es caliente No es caliente Y el señor se me acercó Solamente para ayudarme Y yo sabía cómo hacerlo Solamente lo dejé Por su movilidad Lo dejé que me ayude Y me dijo Oye, tienes dos watts Entonces te doy una botella Dos litros Para que puedas llenar Dos litros de agua Y no te desperdicies nada Entonces al final dos botellas Y eso es lo que me atrajo Mucho este lugar La bondad Y la amabilidad De la gente de aquí Es hermosa Porque yo vengo de un país Que la gente es amable también Somos diferentes En ese tipo también Si hablamos de Chiang Mai Hablamos de Tailandia en general Más del norte del país Te invitan a sus casas Te invitan a comer Y el mejor ejemplo Fue lo que me acaba de pasar ahorita Que siempre me ha pasado eso Casi todos los días me pasa eso Y siempre estoy agradecido De estar en este lugar Cada día Voy con mis cinco litros De agua para la casa Y una de las cosas Que me encantan también De ese lugar Que a muchos no les gusta Por el tráfico Son las motos Yo aprendí a manejar moto En este lugar Aquí en Chiang Mai Justamente con el tráfico Que no es tan terrible Para aprender Pero yo Lo que yo siempre le digo a la gente Es que la libertad Que te da la moto Para viajar A otros lugares Si estás aburrido En fin de semana Puedes agarrar tu moto Y irte a 40 kilómetros 50 kilómetros A un lago A un río A una catarata A unas montañas A trequear A subir Es muy 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 atractivo Venir a vivir acá Por un tiempito Ya me ven cambiadito Y bañadito Pero no saben A qué pasó Rápidamente Les cuento Yo estaba volviendo a la casa Para cerrar el video Y ahí contarles Pues no Mis últimos pensamientos Sobre este video La vida linda Aquí en Tailandia Y encontré al dueño Del negocio Unido de trabajo Al tipo que lo ayudo Todos los días Me dice Henry Fútbol Y así fue Jugar en Tailandia Sáquenla de la lista Y acá se va a acabar el video Y acá se va a acabar el video Espero que les haya gustado Este episodio El día de hoy Quería explicarles por qué Elegí vivir en Tailandia Y por qué Si ustedes quieren vivir acá Las razones que pueden tener también Pueden ser relacionadas a esto también O pueden encontrar otro Pero normalmente Es muy parecido Las razones por las que uno se viene a vivir acá Vivir en otro lugar Por más que falles en el intento Te tengas que volver después de tres meses Dos meses Porque no tienes más dinero El aprendizaje que te da Vivir en un lugar tan lejos Y tan ajeno a tu cultura Es incalculable Así que Si yo les tengo que recomendar algo En general Agarren un ticket Voluntarien En un lugar Por tres meses Y van a ver la diferencia que es Y lo que van a aprender en ese lugar Por más que tengan que volver rápidamente A sus países Les dejo aquí Familia Espero que les haya gustado el video Saben que tienen que darle me gusta Saben que tienen que romper ese botón de suscripción Para que yo siga haciendo videos como este Nos vemos pronto Próximo video familia Adiós